She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her Añón amiguitos, yo soy Rebeca y sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro canal Si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte, subo video todos los sábados Y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales El día de hoy estaremos hablando del feminismo en Corea del Sur Corea del Sur se caracterizaba por tener una cultura conservadora y masculina Los cambios políticos y económicos del país tienen un fuerte impacto en los valores tradicionales y la estructura de la sociedad En 1987 comienzan grandes reestructuraciones internas A partir de las siguientes décadas Corea experimenta un desarrollo acelerado Quedando expuesta a la era de globalización y recibiendo influencia del exterior Que de una u otra forma terminaría impactando los valores arraigados de su cultura Como consecuencia nace una nueva generación con un nuevo estilo de vida que causa un gran contraste cultural entre padres e hijos Este país asiático es machista por tradición Igualdad definitivamente no es un término que sea bien conocido en Corea del Sur Pues a la mujer se le sigue minimizando en todos los aspectos Aunque no digo que todos los hombres sean machistas Como lo he mencionado orgullosamente en otros videos Las mujeres surcoreanas finalmente comienzan a alzar la voz contra esas actitudes negativas La desigualdad y el maltrato por parte de los hombres Ya sea con protestas, movimientos, etc. Alzando así al feminismo Antes que nada vamos a recopilar hechos que han llevado a las mujeres a levantar la voz En 2016 el famoso caso Gangnam Del cual si quieren les hablaré a detalle en otro video Incitó la furia de las mujeres Un hombre de 34 años llamado Kim Sang Min Apuñaló a una mujer de 23 años hasta que murió dentro de un baño en un bar de karaoke El agresor esperó dentro del baño y dejó a varios hombres entrar y salir hasta que llegó una mujer En el juzgado explicó Lo hice porque las mujeres siempre me han ignorado Pero las autoridades negaron que el motivo de asesinato fuera misógino A pesar del testimonio del propio Kim Sang Min Como respuesta al asesinato Las mujeres invadieron las calles protestando afuera de la estación Gangnam Muchas de ellas no se consideraban feministas Pero la naturaleza del asesinato y la motivación misógina las politizó En 2018 las grabaciones secretas en baños y probadores Se habían convertido en un enorme problema en Corea A pesar de que hay leyes contra este tipo de boyerismo en Corea del Sur La policía no suele aplicarlas La situación se salió de control cuando una joven fue acusada por fotografiar a un modelo desnudo en su escuela Según testigos, este hombre salía de las clases desnudo Así que los estudiantes veían sus genitales Finalmente una estudiante lo fotografió y subió la foto a internet para denunciar su comportamiento La arrestaron, juzgaron, encarcelaron y la obligaron a disculparse con el modelo Que dijo que ver las imágenes de él exponiendo sus genitales en público le había causado daños psicológicos A ella en un principio le impusieron una multa equivalente a 18 mil euros Pero el exhibicionista insistió ante el tribunal para que la enviaran a la cárcel Y la encarcelaron durante 10 meses Si tenemos en cuenta que los hombres usan cámaras espía con casi total impunidad Este incidente causó una enorme horada de protestas Cientos de miles de mujeres se juntaron enfurecidas por el hecho de que las leyes contra el boyerismo Se usen contra las mujeres y no contra los hombres En 2015 empezó en redes una guerra de palabras entre hombres y mujeres Una discusión enorme se suscitó cuando el síndrome respiratorio de Oriente Medio llegó a Corea del Sur En DC Inside Gallery, un popular foro de internet con millones de usuarios en todo el país Hombres se unieron y escribieron comentarios como Las mujeres coreanas deben morir Las mujeres coreanas se gastan el dinero frivolamente O las mujeres coreanas son estúpidas y han transmitido el virus Las mujeres empezaron sus propios hilos en respuesta, hablando de su misoginia Como respuesta, las mujeres crearon Megalia Una página parecida a Reddit, pero libre de misoginia Megalia se convirtió en un espacio online para construir relaciones entre mujeres Manteniendo la amistad y el humor en el centro Sin embargo, los varones tomaron el control de la página Las mujeres empezaron a abandonar Megalia en manada Y en enero del 2016, miles se habían unido a un foro llamado WOMAT Descrito como un espacio lesbofeminista radical En Corea del Sur, el feminismo radical y el lesbofeminismo están muy unidos Y de esto ha surgido el movimiento FORBEE El FORBEE se basa en cuatro reglas que orientan al movimiento feminista radical Y que sirven como una guía que las mujeres pueden seguir para perturbar al patriarcado Y vivir todas más seguras lejos de los hombres Estas normas son en términos generales No casarse con hombres No salir con hombres No acostarse o tener relaciones sexuales con hombres Y no quedar embarazadas Hoy el movimiento FORBEE tiene unas 50 mil seguidoras En 2016, un estudio reveló que el 50% de las mujeres de Corea del Sur No ven el matrimonio como algo necesario Por otro lado, la discriminación debido a los tan exigentes estándares de belleza en Corea del Sur De lo cual, por cierto, ya hablé en uno de los videos pasados Es bien sabido que la sociedad coreana en general es bastante superficial Hablando con algunas amigas coreanas Me han contado que han recibido mil y un críticas por parte de sus parejas, sus amigos o sus mismos padres Críticas por no llevar el cabello largo, por no usar ropa linda o incluso por su peso Acompañadas de comentarios como No eres tan linda como las otras chicas Las señoritas no deberían vestirse así Si sigues así no conseguirás un buen esposo Y aquí es cuando surge el movimiento ESCAPE THE CORSET Entre 2015-2016 y 2017-2018 Las mujeres surcoreanas gastaron 53.500 millones de buones surcoreanos menos En productos de belleza y cirugías estéticas En su lugar, invirtieron en coches y eligieron la independencia El movimiento aboga por quitarse los corsets modernos Prácticas estéticas como la depilación, maquillaje, tacones, cirugías estéticas, pelo largo, dietas restrictivas, etc. Otras consignas frecuentes en el movimiento suelen girar en torno al poder y la determinación de las mujeres Un llamamiento popular es, si no yo, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? De hecho, nuevamente el K-pop toma parte importante del tema Pues sabemos que el género es bastante perfeccionista Normalmente vemos idols muy pero muy delgadas Con pieles blancas, maquillajes no tan llamativos Pero conozcamos a Hoasa, integrante de Mamamoo Que desde que comenzó su carrera artística ha sido muy criticada por su aspecto físico Pero ahora está entre las mejores artistas del K-pop de la actualidad Hoasa nos cuenta que una vez asistió a un casting Y la persona encargada de seleccionar le dijo Eres realmente única, cantas realmente bien Pero eres gorda y fea Aunque Hoasa estaba triste y lloró como nunca Se dijo a sí misma Si no encajo en el estándar de belleza de esta generación Seré un estándar diferente Bravo Hoasa, un ejemplo a seguir Hay razones históricas y culturales Que explican por qué el feminismo se ha desarrollado de esta forma en Corea del Sur En los años 50, los soldados que peleaban en la guerra de Corea Hacían que las mujeres caminaran sobre minas antes que ellos Para comprobar cuáles eran los caminos seguros Y que ellas detonaran las bombas con sus cuerpos No es que los hombres coreanos opriman más a las mujeres que los occidentales Es que su opresión es más abierta y sin tapujos Históricamente se esperaba que las mujeres trabajaran en el campo Y en ocasiones trabajaban más que los hombres Así que a ellos no se les ve tanto como proveedores como en otros sitios Las mujeres trabajaban tanto dentro como fuera de casa Otra razón por la que se ha podido prosperar en un movimiento radical de mujeres Es que literalmente hay espacio para eso En el último siglo En el último siglo se abrieron por todo el país universidades de mujeres Y la mayoría de las ciudades albergan varias instituciones solo para mujeres Algunas tienen nombres en el profesorado Y a veces estudiantes varones de otras universidades Pueden tomar un curso en el campus por un trimestre Pero hay toques de queda por la tarde y todos los hombres deben irse En los edificios de la unión de estudiantes no pueden entrar hombres Ya sean profesores o familiares de las estudiantes Hay zonas exclusivas para las mujeres 24 horas Degu es la cuarta ciudad más grande del país Y podría decirse que es la ciudad más conservadora Y solo 3 de cada 7 personas son mujeres debido a los abortos selectivos por sexo Como los hombres superan numéricamente a las mujeres en proporción de 4 a 3 La política sexual resulta conveniente Mujeres habitantes de Degu explican que mientras que las mujeres de Seoul Pueden llamar a la policía para denunciar violencia doméstica Las de Degu temen que la policía se ponga del lado del agresor E incluso cometa más violencia contra ellas Pero a pesar de eso, las mujeres de Degu son inquebrantables Hablaron de la negativa a usar maquillaje A pesar de que eso trae consigo casi con certeza falta de empleo Las ciudades más pobres que su vecina busan Y que Seoul al norte Y sin embargo las feministas de Degu Se enfrentan organizándose al problema del desempleo por su rechazo a la feminidad Corea del Sur tiene la mayor brecha salarial por sexo de todos los países de la OCDE Las mujeres ganan en promedio un tercio menos que los hombres En Corea del Sur, las leyes actuales permiten a una mujer realizarse un aborto Solo si se cuenta con el consentimiento de un pariente varón O de su novio, esposo o pareja De esto hablamos en el video sobre la legalización del aborto en Corea del Sur Las feministas radicales estratégicamente reorientaron el término femenino Para que signifique mujeres fuertes, poderosas, ambiciosas Y también redefinieron masculino Para dar a entender celos, delgadez, juventud y deseo de adornarse Con feminidad redefinido Las mujeres coreanas se esfuerzan por alcanzar rasgos como la fuerza y la excelencia Concentradas en su propio desarrollo para lograr lo que ambicionan Y aunque muchos hombres se han levantado en contra de los movimientos feministas Nuestras hermanas surcoreanas no se cansan, no se callan, no se rinden En México y en todo el mundo, las feministas se encuentran alzando la voz Se manifiestan y hacen de todo para que el mundo entero sepa que las mujeres estamos aquí Y estamos más fuertes y despiertas que nunca Como mujer me entristece ver que las mujeres nos vean como el sexo débil, como objetos Sin embargo me llena de gusto y de alegría que nadie pueda callarnos Y como lo mencionan en la web de Tribuna Feminista Las mujeres occidentales podemos aprender mucho de nuestras hermanas coreanas Su habilidad para organizarse colectivamente Su enfoque político, su innovación y su ingenuidad Y sobre todo su práctica de llevar la política a la calle Eso es todo por el video de hoy Si el video les gustó sería genial si me ayudarán compartiendo, dando like y suscribiéndose al canal Nos vemos hasta la próxima